Nos noticiamos así de esta familia que quiso cruzar el río en un paso que tienen acá en el paraje de Río Chico para entrar hacia la ruta 6 y lo agarró la Creciente, donde falleció una mujer de familia Castro, mujer de edad, ya de 70 y pico de años. Con esa desgracia venimos a ver hoy a ver a la familia y a ver al comisionado y a ver que nos volvimos a asistir. De acuerdo al informe que le han dado por un sobrevuelo que hizo un helicóptero del ejército, los mayores daños están dados en los caminos, en la ruta 6 y los caminos vecinales. Sí, eso fue. En las horas de la mañana hoy estuvo un helicóptero argentino, dependiente de Barilo, Ocho, Bolsón, me dijeron, donde anduvo el comisionado de fomento, haciendo relevamiento a la zona, Chacay, Itamicha, Medio Chico abajo. Y bueno, las necesidades son todo lo que es caminos vecinales y después algunos caminos troncales. En lo que es asistencia social, de hábitos. Vemos que a pocas horas de la tormenta el cielo está nuevamente amenazante, se escuchan truenos, rayos. Bueno, pareciera que va a descargar otro poco más de agua, que sería lamentable, digamos, ¿no? Sí, obviamente el panorama y el clima, fíjate lo que estamos viendo, está tronando en este momento, está todo cerrado nuevamente en el mismo sector donde fue la tormenta. Así que bueno, tenemos alerto a todo lo que es la demanda de la provincia para asistir a todos los pobladores acá de esta región.